¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás acabado! ¡Adentro! ¡Ahora! Ahora, hay que bajar a la apoteca y encontrar a Sully. ¡Mierda! ¡Mierda! Debe de ser por aquí abajo. ¡Mierda! 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 ¡Nos hundimos por si no lo sabéis! ¡Nos hundimos! 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 Venga, vamos. Por fin, algo que sale bien. Pobre mierda. ¡Mierda, no, no, no! Ya no se puede poner peor. ¿Qué te parece? Vale, hay que salir ya de esta pecera. ¡Shermuth! ¡Yars! ¡Hasta nunca, Habibi! ¡No! ¡Pirado, hijo de perra! ¡No! 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 ¡Lárgate de aquí! ¡Qué oportuno! ¡Hola! ¿Qué tal? De acuerdo. De acuerdo, sí. Sí, lo entiendo. Llámame si, en fin, hay algún cambio. ¡Santo Dios! Tengo que colgar. ¡Nate! Creí que ya nunca haríamos esto. ¡Cállate! ¡Cállate! Y yo creí que esta vez sí habías muerto. No. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué ha sido de Sully? Está vivo. Gracias a Dios. Pero está secuestrado. ¿Qué? ¿Dónde? Lo llevan en un convoy rumbo al desierto. Hay que ir a por él. ¿Qué? ¡Alto, alto, alto! No. No, no es... no es algo tan sencillo. Espera. Nos sacan por lo menos dos días de ventaja. Nunca nos alcanzaríamos. Sí. Hay que intentarlo. Escucha. He ideado un plan. Pero solo tendremos una oportunidad. Te escucho. Están preparando un avión de carga en el aeropuerto. Van a lanzar suministros al convoy. Y hay que subir a ese avión. Exacto. Te das cuenta de que nos harán falta unos paracaídas, ¿no? Ya tenemos una experiencia. Y no muy buena. Oye, en cuanto me tome un buen vaso de agua, nos marchamos. No, 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 no. Mi contacto en el aeropuerto dice que el avión no despegará hasta el amanecer. Hasta ese momento. Te vendrá bien dormir un poco. No creo que sea buena idea. Vamos. Duérmete. Te llamaré si pasa algo. Y vas a hacer todo esto tú sola, ¿verdad? Por suele. Sí. Me gusta como piensas. Lo sé. No. Quiero decir que... Sé que quieres decir. Lo siento. Ya lo sé. Ahí está. Muy bien. Toma. En fin. Espero que no tenga la necesidad de usarla. Lo sé. Tenemos que hacerlo en silencio. Si nos pillan entrando en el avión, estamos muertos. No. Nate, por aquí. Podemos atajar por el edificio. Vale, bien hecho. Ayúdame a levantarlo. Supongo que no iremos por aquí. Nate, por aquí. Podemos atajar por el edificio. Vale, bien hecho. Ayúdame a levantarlo. Por abajo. ¿Está? Vale. Bajémosla. Parece que hay una salida al otro lado. ¡Bajémosla! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Sí! Sí, estoy genial. Podemos salir por esa ventana. Tenemos que subir. En punto muerto podremos empujarlo. Yo empujo y tú conduces. ¿Falta mucho? Ya casi estamos. ¡No pares! ¿Te has molestado en buscar las llaves? ¡Sigue! Vale, aguanta. Voy a subirme. ¡Corre, corre! ¡Se me va! No aguanto más esto. ¡Como duele! ¡Como duele! Teo, menudo avión. Espera un momento, abriré la puerta Ten cuidado, ¿vale? Escucho a dos tipos He oído algo... ¿Habéis oído? ¿Quién va? Gracias ¡Mierda, abajo, abajo, detrás! ¡Mierda, abajo, abajo, abajo! ¡Mierda, abajo, abajo, abajo! ¡Se acabó! ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? ¡Es genial! ¿Lo mismo? Sí, podemos hacer lo mismo ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Mierda, eso es malo! ¡Eso es muy malo! ¡Abajo! ¿Qué es eso? ¡Los ojos abiertos! No, 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 no ¡Mierda! ¡Arriba! 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 ¡Mierda! ¿Cuántos crees que hay? ¡Gracias! ¡Ah, mierda! ¡Nos han visto! ¡Cuidado, Nate! ¡Sí, se acabó el factor sorpresa! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Deprisa! ¡Agancha la cabeza! ¡Arriba! ¡Vaya! ¡Vuelve! ¡Agancha la cabeza! ¡Vuelve! 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 ¡Agancha la cabeza! ¡Anchina la cabeza! ¡Agancha la cabeza! ¡Gameas! ¡Depas que miren! ¡Agancha la cabeza! ¡Agancha la cabeza! ¡Qué bien! ¡Abajo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Abajo! 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 ¡Eh, un regalito! Vale, sígueme. Casi estamos, justo encima de ese tejado. Parece que ya casi han terminado de caminar. Bien, desde aquí ya será un paseo. Sí. Voy a trepar la verja y luego te ayudo a pasar. Vale. Tú cúbrete. Vale. Oye, ¿qué estás? ¿Qué vas a...? Elena, escucha. ¡Oh, mierda! Sabía que intentarías algo así. ¡No! Por favor. Confía en mí. Esto es... una locura. Y casi te pierdo la última vez. No me vas a perder. No quiero volver a pasar por eso. Llévate ese jeep y lárgate ya. Mientras puedas. No te quedas mucho tiempo. Vete. Vete. ¡Mierda! ¡Hay que sacar el avión de aquí! ¡ Nothingl! ¡Mierda a punto de la pista! ¡Gracias! ¡Gracias, chico! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡De ya vi, eh! ¡Sí! ¡Súbeme al tren de aterrizaje! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Mantenlo firme! ¡Salta, ya! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 ¡Ah!沒有! ¡Pale! ¡Ah, mierda! ¡No, no, no, no! ¿Por qué no lo hablamos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Adiós! 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 ¡Se desmorona! ¡No! 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 ¡Venga! ¡No! ¡Gracias a Dios! ¡No! ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡Vamos a ver qué encuentro! Quizás algo de agua. Hay algo. ¡No pinta bien! ¡No pinta bien! ¡No! ¡No! Estupendo. Vamos allá. Vamos allá.